Hola, comenzamos denunciando la desaparición de una joven niña acá en el barrio Yungay, Brasil. Fernanda Soto Malaber, estudiante de octavo básico del colegio Dr. Luis Calvo Maquena, que está en la calle Camina al llegar a San Pablo. Salió a comprar pan a las cinco de la tarde y siendo las diez de la noche aún no se sabe nada de ella. Esperamos que esta información esté circulando y que estemos todas y todos atentos a saber qué pasó con esa niña. Revisar cámaras de seguridad. La madre se encuentra en este momento en la PBI. Revisar cámaras de seguridad en el barrio. Quiero ayudar a buscar a Fernanda Soto Malaber, quien se encuentra desaparecida hace unas cinco horas. Es vital la búsqueda de ella ahora. Estaremos repitiendo esta información. La información, por favor, si pueden anotar el teléfono, es el más 569-7861-9309. Fernanda Soto Malaber, ¿niña de qué edad? Octavo básico debe tener entre tres y catorce años, está pequeña y se encuentra desaparecida. Vamos a volver a repetir esta información en un rato más. Bueno, y queremos lamentar el fallecimiento de la vecina María Isabel Tapia. Una vecina que yo conocí el año 67, o sea, hace 53 años, más de medio siglo, que conozco a esta vecina que ha fallecido en el día de hoy producto de una agresiva enfermedad, un cáncer y en condiciones de la pandemia que hay y que impide, impidió que su familia pudiera visitarla, estar con ella, las condiciones del funeral, no sé cuáles van a ser exactamente. Le enviamos las condolencias a don Pepe, José Díaz, su compañero, por más de 50 años, a sus hijos, Mauricio Díaz Tapia y Mónica Díaz Tapia, a sus nietas, Belén y Paz. Se fue Marinita, que era parte del paisaje de la calle Cueto, del barrio de Yungay. Era posible verla en la plaza de Yungay, acompañada de don Pepe, yendo a comprar, barriendo la vereda, siempre con una sonrisa, siempre con un comentario amable, siempre con ofrecer la ayuda con respecto a cualquier dificultad que tuviese algún vecino o vecina. Yo cuando la conocí, tenía 13 años de edad yo, y ella tenía 27. Era una mujer bajita, delgada en aquella época, con sus dos niños, uno de cuatro años y la niña de dos años, y dejé de verla durante el periodo que estuve encarcelado, producto de mi oposición a la dictadura. Posteriormente fui exiliado, y cuando volví, ahí estaba Marinita. Podía venirse el mundo abajo, y ahí estaba Marinita. Siempre presente, siempre con un sentido de humor perenne. Recuerdo que hace unos años atrás, hace unos cinco años, 2015, ella vino a mi casa a pedir, si teníamos algo, no recuerdo muy bien, una taza de azúcar, una petición de vecinos, así como yo iba a pedirle a veces una barraqueta, o una cebolla, o un limón. Ella vino ese día a pedirme, creo que era un poquito de azúcar. Eran las, deben haber sido las ocho de la tarde, y nos sentamos a conversar un ratito, le ofrecí un vasito de vino, y estuvimos conversando hasta las tres de la mañana. Porque así era Marinita, ella como que secuestraba el tiempo. Y te contaba una historia, y de esa historia pasaba otra, y de esa otra pasaba otra más. Y además, esa tarde, Marinita nos contó por lo menos unas 50 historias del barrio Yunger. Eran historias de vecinas, de gatos, de perros, de desgraciados, abusadores sexuales, de grupos de mujeres liberadas que se reunían a conversar, de infidelidades matrimoniales, de niños y niñas que crecían. Durante mucho tiempo, junto con mi madre, fueron prácticamente las dos madres que tuvo mi hijo Sebastián cuando me quedé viviendo con él. Luego de mi separación de la madre de él, ella se transformó en un pivote de nuestra vida, junto con mi madre, Flor María Augustos. Yo le hacía canciones a Marinita, le imitaba su voz. Grabó en Ken Mató a Gaete, Marinita. Hay un track, creo que se llama Así fueron las cosas, en que está la voz de ella. Marinita está, su voz está en uno de los discos más importantes de la historia del rock chileno, con un mini track en que aparece su bella e inolvidable voz comentando cosas del barrio. Estuvo mal en las últimas semanas, hoy está descansando. Hablaba recién con Mauricio, su hijo, y él nos decía con mucha certeza que estaba dentro de nosotros. Se había quedado en nosotros, Marinita, Tapia, y esa presencia va a ser imposible borrarla de este barrio. Su mirada, su buena onda permanente. ¿Cuántas veces durante más de 50 años yo recurría a ella para que me recibiera una carta, si yo no estaba, para dejar un libro de poesía para alguien que venía a buscarlo, para pedirle un limón, una cebolla, una marraqueta, para encargarle a mi hijo en algún momento. Tengo que salir, voy a hacer un taller, Marinita, ¿se puede quedar Sebastián acá? Y ahí ella lo recibía como una madre. Es bastante triste este martes 25 de agosto porque se nos fue Marinita, pero no podemos ser egoístas y no podemos pensar que ella siguiera sufriendo. fue una muy buena amiga y confidente de mi madre y en alguna oportunidad mi madre la acercó a San Sebastián de Yumbel y juntas fueron a pagar una manda por un milagro que hizo el Santito de Yumbel ante una enfermedad de Don Pepe. Compartimos la religión, la vida, el amor y la muerte. Compartimos la vida con Marinita, con sus recuerdos de San Felipe, de los Andes, sus recuerdos de Palmeña Pizarro, quien fue compañera de Carretes de ella cuando eran jóvenes. Nació el año de Lennon, me decía hace unos días atrás Mauricio, su hijo. Nació en el año de Lennon, 1940. y se fue 40 años después de la muerte de Lennon. Un poco antes de cumplir los 80 años. Ella era escorpión y era intensa como todas las escorpionas y escorpiones. Un abrazo a su familia, un abrazo a la comunidad de vecinas y vecinos del barrio Yungay que le echaremos siempre de menos. También hay otro motivo para salir un poco de la tristeza y es el cumpleaños de un amigo. Así como hay gente que nos deja, hay gente vecino también que cumple años. Cumple años un amigo muy querido de este barrio, recientemente llegado al barrio, Faiz Machini Parada. un talentoso trabajador visual, documentalista, hizo un documental sobre Juan Vera, un Quijote del teatro chileno, muy desconocido en las escuelas y universidades de teatro en este país porque Chile es así. no reconoce a sus héroes. Juan Vera fue un héroe con el grupo de teatro El Riel, con el trabajo junto a Ana María López y junto a decenas de actrices y actores. Recorrió Chile en época de la dictadura montando sus obras de teatro y Faiz Machini ha hecho una gran labor difundiendo el trabajo de Juan Vera. Hace poco me escribió un amigo que frecuentemente ve este programa y nos hicimos amigos por teléfono se llama Ítalo y hace clases de literatura y de teatro yo los puse en contacto para que el trabajo de Juan ito Vera siga navegando siga adelante también el querido amigo Faiz Machini ha realizado el documental perdona el videoclip de nuestro próximo trabajo a ser mostrado en las redes sociales es un un homenaje a un gran brucero a quien Robert Johnson Robert Johnson su tema o uno de sus temas más conocidos es Love in Vain Amor en Vano hemos hecho una interpretación de este tema junto a dos excelsos talentosos talentoso y talentosa músicos y música chilena y chileno Emilio Santana Soto el chino cabeza de toro no confundir con cogote de toro que se lo agribillaron hace unos dos días atrás en la pintana o en la granja no tengo muy claro el chino Santana en guitarra y Greta Greta su compañera en Run Run del Diablo y Coros junto con él ahí grabamos esto en el estudio Azul de Valparaíso y el Face Machini registró esta esta grabación e hizo un video con el registro de este trabajo muy orgánico muy de verdad no hay grande parafernalia en la realización del video está solamente el equipo del del estudio y la cámara de Face Machini Face cumple hoy día años y queremos mandarle un abrazo él quiero recordar un verso de Don Nicanor Parra del poema Los dos compadres los turcos son buena gente en Chile le llamamos turco a los árabes porque los árabes llegaban con pasaporte de Turquía a principio del siglo XX el padre de Face venía de Jordania tengo entendido Face Machini también conocido como Face Against the Machini o Face No More o Face Dunaway o 6 en vez de Face 6 una vez marqué equivocado y dije aló estará Face que pasa con 6 me dijeron Felicidades Face saludos a Vivi tu señora madre a Mimi tu compañera a Mujica tu gato a Guara tu gata querido vecino de este barrio documentalista y escritor también tiene un par de novelas Face Machini insistimos en la búsqueda de esta adolescente que se ha perdido hoy día en el barrio Yungay Fernanda Soto Malaber salió a comprar pan a las 5 de la tarde en las inmediaciones de Plaza Brasil y se le perdió el rastro es necesario ubicarla la madre se encuentra en la PBI y debemos ubicar a esta pequeña de 14 años o algo así 13 o 14 años estudiante del colegio doctor Luis Calvo Maquena de la calle Camina al llegar a San Pablo del octavo B por favor unámonos buscando si sabemos de algún dato entregarlo por favor a la PBI que la anda buscando y está el teléfono por favor el teléfono acá está el teléfono por favor está el teléfono más 5 6 9 7 8 6 1 9 3 0 9 hay dos o tres cosas que decir con respecto a lo que ha ocurrido hoy día queman dos camiones durante ataque incendiario en la ruta que une Angol con los sauces y otro ataque incendiario en Contulmo región del Bío Bío en el sector de Chan Chan no pudo haber sido más no pudo haber sido más elocuente y gráfico en nombre del del lugar del sector donde se donde se quemó este camión que trasladaba a mercadería desde Temuco Chan Chan Chile Transporte no se pliega no se pliega a la movilización eligiendo el camino del diálogo dicen ellos por otra parte se presenta un nuevo proyecto por el 10% para permitir un segundo retiro de ahorros de la AFP lo presentó Karin Bianchi diputado independiente y Pamela Giles diputada del partido humanista y por otra parte Evelyn Matei en su avión se lanzó en picada contra Joaquín Lavín producto de sus declaraciones de ser mejor socialdemócrata dijo la blonda alcaldesa comillas su cizagueo no tiene límites y eso es populismo que tiene en la cabeza interesante pregunta la de Evelyn Matei preferiría Lagos Weber dijo ojo Lagos Weber te están carnigateando y refiriéndose nuevamente Lavín dijo perdió el ancla perdió el ancla es una un falucho que va para allá y para acá o un barquito que anda para allá y para acá con la ola de la historia Joaquín Lavín Joaquín Lavín es del año 53 es serpiente es serpiente y la serpiente nos caracterizamos por ser flexibles él es flexible tal vez demasiado flexible para algunos pero yo creo que él es un hombre que está más que nada ligado al gremialismo a una visión fascista de la sociedad y de la historia recordemos solamente una revolución silenciosa su trabajo que rendía honores al a la dictadura de Pinochet entonces ahora quiere pasar a ser socialdemócrata y quizás en un tiempo más se declara marxista leninista todo cabe y al día siguiente hitleriano va para donde va lo que según a él le parece la ola en su análisis dice que que la la democracia cristiana que que el PPD que todo el mundo se fue se fue muy para la izquierda entonces él quiere ocupar ese centro político y le parece que la socialdemocracia es un buen espacio para él no sé qué pensarán los socialdemócratas no sé si querrán tener a Joaquín Lavín con su idea muy cercana al fascismo porque en el fondo digamos la verdad el fascismo es también una doctrina una ideología y la derecha chilena le ha rendido honores mucho tiempo y ha tenido la práctica también de esta corriente política ligada a Mussolini a Hitler a Francisco Franco no estamos descalificando cuando se dice fascista estamos dando el nombre de una categoría ideológica y política y la derecha chilena es fascista en general como parte de la izquierda es marxista leninista y otra parte es estalinista si la cosa es así pero yo creo que lo mejor es ser allendista generar nuestra propia forma de hacer la política aunque el leninismo y el marxismo son formas internacionales así como el fascismo bueno insistir sobre la desaparición de Fernanda Soto Malaber teléfono más 569 7 8 6 1 9 3 0 9 el último 9 quedó como un 1 casi está muy flaco el globito de arriba ahí hay una foto de esta bella niña que está desaparecida ojalá si alguien la vio salió a comprar pan cerca de la plaza Brasil si alguien sabe algo por favor comunicarse al más 569 7 8 6 1 9 3 0 9 bueno estamos tristes con la desaparición de esta niña tristes con la muerte de Marinita y estamos preocupados por la situación del COVID 19 en Chile hay mucho antecedente que la cosa no está bien demasiados antecedentes estamos en el top 10 de infectados nos acercamos al medio millón llevamos 400.000 nos están bien las cosas nos están bien las cosas el paso a paso en la leve mejoría tal como se denunció en su momento era más cuento que nada bueno mañana será otro día y hay que levantar el ánimo hay que cuidarse por favor cuidémonos no cooperar con el virus hay mucha gente saliendo se temo de no salir si no es estrictamente necesario porque en Chile no va a haber rebrote en Chile nunca se terminó con el brote esa es la triste verdad de un gobierno insensato e ineficiente esto fue Redolés informa y comenta muchas gracias buenas noches gracias 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 Gracias.